¡Hola niños! Seguimos con el proyecto 2 de la semana 2. Hoy vamos a realizar la actividad número 5 denominada Una Buena Vida. A Good Life Para segundo grado. Listen, point, and repeat the sentences. Mira, señala y repite las oraciones. I exercise. Yo ejercito. I drink water. Yo bebo agua. I eat well. Yo como bien. I sleep well. Yo duermo bien. Look at the pictures and write the correct word. Mira las imágenes y escribe la palabra correcta. I eat well. Yo como bien. I sleep well. Yo duermo bien. I exercise. Yo ejercito. I drink water. Yo bebo agua. Con esto hemos terminado. Recuerda practicar las expresiones en inglés para mejorar tu vocabulario. Nos veremos en la próxima actividad. Gracias chiquititos. Adiós. Adiós. Adiós.